y nosotros continuamos con esa buena vibra y por supuesto a mí es uno de los segmentos que disfruto y es manos que emprenden en esta ocasión pues me acompaña victoria castillo quien nos va a hablar acerca de estos dulces a lo mexicano buenos días victoria buenos días mucho gusto gracias por haberme invitado cuénteme un poquito de cómo surge este emprendimiento que se dice bueno yo voy a hacer dulces a lo mexicano pues esto inicia en medio de la pandemia ya ahorita el 3 de gozo tengo mi primer aniversario y pues surge de una manera de que yo soy docente de educación primaria y buscando un ingreso y una manera de cómo poder distribuir mi tiempo ya que pasamos con muchos otros yo pertenezco al grupo de damas inés entonces fue prácticamente un proyecto que nace en el corazón de dios y en verdad que muchas personas me decían con eso no vas a hacer nada en nadie creía en mí la verdad y pues me atreví con la ayuda de dios y de personas que estuvieron cerca de mí me atreví a emprender y ya como les repito un año donde he visto la mano de dios manifestarse en mi negocio no creí poder crecer tanto en tan poco tiempo bastante importante y yo le aseguro que las personas que decían que no confiaban en usted que no iba a funcionar son las primeritas ahora que le compran pero sin duda alguna sabemos que hemos pasado por un proceso bastante difícil por lo del cobit cómo se vio afectada y cómo sobrepasó también esa barrera que se tuvo con emprendedores y el cobit 19 pues la verdad que fíjese que yo no me vi afectada gracias a dios como lo repito desde que yo lancé mi producto el primer día fue un boom en mi zona tengo la gracia de dios que no tengo competencia de mi producto aquí en mi zona ni en alrededores entonces donde me vi afectada fue en el rubro de crecer como emprendedora pero la pandemia en sí me ayudó muchísimo porque mis pedidos son por línea entonces yo no me vi afectada en este momento ni incluso ahora pero sí tuve otros inconvenientes donde fue el poder crecer en el poder abrirme en un mundo económico en un rubro económico donde nos piden nos exigen tanto entonces llega a mí en una organización de de la república del presidente que se llama cdm y pymes de aquí de mi zona de valle con mayaú y ese fue como que el impulso que me ayudó a crecer y a llegar a donde ahorita estoy confiando en dios y en mis atributos pues yo me veo como una empresaria no me veo así como una pequeña emprendedora bueno yo estoy viendo y a mí se me antoja se me hace oiga la boca sin duda alguna pero cuáles son los ingredientes o al menos qué es lo que podemos encontrar a la hora de comprar esos dulces mexicanos es una variedad yo manejo bueno el chamoy es típico de méxico y yo quería un producto que se hiciera aquí en honduras entonces mi hija y yo empezamos a elaborar el chamoy artesanal que es de dos tipos que es el chamoy con que lo mezclamos con frutas con las gomitas y está el chamoy ácido que es el que lo mezclamos con pepinos con cacahuates con churros entonces este es una una como le digo un enlace de de gusto de un toque diferente porque es ácido dulce y a la vez picante entonces es un sabor único por así decirlo bastante interesante ahora se hacen distribuciones a nivel nacional o solamente en la zona y a nivel nacional gracias a dios los lugares donde hemos llegado es a chuluteca por medio de empresas que hacen envíos de gustigalpa san pedro sula y aquí en mi zona como podemos hacer para las personas que sean interesadas de decir bueno yo no sé qué regalarle a mi hijo a mi hija a mi esposo a mi esposa a mi novia a cualquier persona a mi mamá a mi papá y ya no quiero pues los desayunos típicos y quiero regalar algo diferente como nos como podemos hacer en ese caso por ejemplo yo tengo mi página web están mis redes sociales que están en instagram en facebook y a mi número personal sólo me envían las cotizaciones que hacen que llegan a mí es mire tengo una cantidad designada para esto que me ofrece yo no tengo así como que ofrece estipulado de los arreglos entonces yo me acomodo al cliente y yo le digo esto le puedo ofrecer esto puede incluir igual es una como le digo dulce mexicano está puede incluir frutas vegetales churros o sea ahí depende como el cliente lo quiere o si no de ellos descargan sus mismas fotos y me envían quiero algo similar a esto cuánto tiempo de envío o cuánto tiempo de anticipación se puede encargar por lo menos yo lo ocupó para el lunes con o para tal fecha con cuánto tiempo de anticipo se le tiene que decir para que llegue el día que nosotros queremos muy bien ahí es un problema con las empresas de paquetería verdad porque ellos se tardan de uno a dos días hábiles entonces yo siempre les sugiero al cliente que si es para un fin de semana tiene que pedirlo por ejemplo el miércoles en la mañana yo voy porque la paquetería no está aquí en mi zona sino que tengo que viajar a otro lugar yo lo pongo el miércoles a la tarde y le está llegando el jueves o por muy tarde el viernes el producto tiene la ventaja de que a temperatura ambiente dura 15 18 días pero ya refrigerado dura prácticamente un mes pero me dicen no 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 llegamos ni a las dos horas cuando ya lo tenemos aquí y es que ese es una esa realmente es una gran ventaja porque imagínense es como bueno mejor para que me llegue antes lo mantengo yo y ya lo entrego el día que que sea la sorpresa o que sea el detalle bastante interesante ahora sabemos que sólo está en su sector qué pasaría si vengo yo yo quiero decir bueno quiero poner un negocio de esto aquí en tegusigalpa aceptaría ser distribuir distribuir a los diferentes sectores del país y la verdad que ya estoy trabajando de esa manera que ya estoy distribuyendo y en un lugar bueno todavía no se ha dado me pidieron la patente entonces estamos viendo cómo hacer como le digo nosotros los emprendedores nos han puesto tantos obstáculos que nos piden demasiado requisitos ahora entonces en eso estamos trabajando pero si yo ya estoy distribuyendo así como que dioscos bueno aquí en la zona nada más como hay agua y canes bastante bonito realmente sin duda alguna estamos viendo en ese momento la página de facebook solamente esta red social podemos utilizar para contactarnos con usted no la verdad que está instagram facebook mi whatsapp y mi página web bueno muchísimas gracias algún número de telefónico que se nos quiera compartir para esos envíos quizás de decir hay es que mucho trabajo porque sabemos que muchas personas no son para manejar mucho las redes sociales pero si le gustaría regalar un detalle que es diferente y decir bueno la voy a llamar me voy a contactar con ella vía teléfono y muy bien está mi número de whatsapp que es el 95 55 54 65 bueno muchísimas gracias a victoria quien ya sabe tiene esa eso auténtico a eso diferente para que usted pueda regalarle a una persona especial algo diferente sin duda alguna se nos hizo agua la boca yo sé que muchos en casita se están identificando conmigo de que se nos ha hecho agua la boca y ya quieren pues probar este producto cuando vamos a comayagua que es de su sector y nosotros queremos quizás ir a aprobarlos como sería en ese momento bueno yo estoy de la paz pero como ya agua queda que 25 minutos entonces ustedes me avisa y yo me movilizo dependiendo la cantidad de productos bueno pero por lo general yo todos los sábados estoy yendo a dejar pedidos a comayagua bueno bastante productivo muchísimas gracias a victoria pues por acompañarnos y compartirnos un poquito acerca de este nuevo emprendimiento y algo auténtico sin duda alguna como son